12 años y ya están hambrientos, sedados por la necesidad de tener cerca el cuerpo del otro, del que sea, de quien sea. Han perdido el pudor que les ocasionaban los ojos adultos, miradas inquisidoras, algunas morbosas y otras azoradas. Pero a las pobres masas ¿qué les importa? No les importa que al fundirse sus pechos se hacen uno los escudos escolares rivales. Así son los cuerpos movidos por explosiones hormonales, por cabezas embotadas, por los sitios pornográficos sin censura, por la llamada televisión familiar. VIH, embarazo, bullying, ¿qué es eso? ¿Qué importa? ¿Qué importa si la saliva, su saliva no es amarga ni dulce, sino de un sabor que no es sabor, es magnética, es como el hierro al imán. Así son los cuerpos y las mentes de algunos seres que no son adultos ni son niños, de seres hambrientos, de seres sedados.